Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para mí es un orgullo y es un honor el día de hoy estar en esta tribuna presentando una reserva a este tema tan importante y a este valor que se le ha dado, hay que recordarlo desde hace muchos años atrás, a los jóvenes. Como decimos en el Partido Revolucionario Institucional, los jóvenes primero, y así lo tenemos que reforzar. Y les quiero platicar algo. Estamos a favor de esta reforma, estamos a favor de elevarlo en materia ya de nuestra Constitución, por supuesto, pero también hay muchos temas que el día de hoy aprovechando que todas las fracciones estamos en un mismo sentido, viendo por los jóvenes, viendo en su bienestar, viendo en cómo pueden superarse, en cómo pueden seguirse preparando, en cómo cuando se les quitan oportunidades de que quieran trabajar y les dicen no tienes experiencia, que puedan aprovechar este beneficio económico para poder avanzar, seguirse preparando y no quedarse estancados. Eso es maravilloso. Pero quiero aprovechar este tiempo en tribuna también para recordarles que hay muchos temas en materia de juventudes, en materia de jóvenes, que juntos, sin importar colores, si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer una legislatura maravillosa. Y hablo en tema de prevención de adicciones, hablo en tema de salud mental y hablo en el deporte también. Compañeras y compañeros, con mucho orgullo yo les comparto desde esta máxima tribuna de nuestro país que el deporte a mí me ha dado todo, mis becas para estudiar, mis valores para formarme, para hoy también trasladarlo y plasmarlo en mi familia, en los mismos ciudadanos que tengo el orgullo de representar. Y eso también ayuda muchísimo a prevenir. El deporte nos ayuda a prevenir porque siempre queremos las soluciones. Bueno, confío mucho en la prevención antes que en la acción y el deporte nos da la prevención, la prevención a las adicciones. Hablábamos ahorita de nuestros jóvenes de 18 años, pero no podemos quedarnos atrás y dejar de pensar en nuestros niños de 12 años que hoy a esa edad ya están consumiendo. Y me refiero a las drogas. Yo tengo un hijo que está por cumplir 14 años, compañeras y compañeros, y no me cabe en la cabeza el pensar que a esa edad ya hay niños que están consumiendo, ya hay niños que están cambiando el rumbo de sus vidas. Y en esta legislatura tenemos toda la oportunidad de plasmar esto en próximos dictámenes, en próximas propuestas, en próximas reformas para lograr que nuestros jóvenes con estas grandes oportunidades, que el día de hoy vamos a votar todos en cada una de las fracciones, no dejemos de pensar en la salud mental, en la prevención de adicciones y en el fomento a deporte. Se los pido desde el fondo de mi corazón porque sé que nosotros en cada uno de los estados que representamos queremos lo mejor para nuestros jóvenes, no nada más en el tema de este gran apoyo que les va a llegar y que les ha estado llegando y que ahora en materia de Constitución va a ser todavía aún más este derecho, pero que no dejemos de pensar en esos temas tan importantes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.